luisa fernanda w niega tatuaje en honor a legarda recientemente el nombre de luisa fernanda w volvió a ser tendencia en las redes sociales la influenciadora fue blanco de críticas luego de que en sus historias de instagram se refiriera al significado del tatuaje que tiene en su brazo y que dice lega la youtuber realizó la dinámica de preguntas y respuestas en dicha red social y uno de sus seguidores le preguntó es falso verdadero que te vas a borrar el tatuaje que te hiciste con el nombre de lega a lo que ella respondió que era falso aclarando que su tatuaje significaba legado que cada vez más se sentía más frustrada y que ese tatuaje le recordaba que estaba viva y que debía continuar con sus propósitos su respuesta evidentemente no cayó nada bien entre sus millones de seguidores quienes criticaron el hecho de que la colombiana no aceptara que el tatuaje fuera en honor a legarda el cantante que fue su pareja y que lamentablemente falleció en febrero del 2019 luego de ser víctima de una bala perdida en medio de un intento de flateo en la ciudad de medellín ante la lluvia de críticas luisa fernanda les respondió a sus seguidores y aclaró que el tatuaje si se lo hizo por legarda pero también por muchas otras razones la mujer fue enfática en asegurar que no volverá a responder este tipo de preguntas y que nunca más hablará del tema públicamente ya que con sus seguidores no se podía tocar ese tema con respeto porque muchos de ellos malinterpretaban todo lo que ella decía en una entrevista realizada hace un tiempo la influencia aseguró que la muerte del cantante fue algo muy difícil de asimilar para ella esto ha sido lo más fuerte que me ha pasado a mí en la vida para mí esto fue un choque muy grande pues para nadie es un secreto y es una realidad que yo alegarda realmente apenas lo estaba conociendo entonces imagínate explicó que el choque emocional que tuvo fue muy grande y que le hubiera gustado haber tenido a alguien que la asesorara luego de lo ocurrido para poder entender lo que estaba sintiendo y las críticas que estaba recibiendo pues la gente creía que ella no lloraba y que nadie sabía que había detrás de todas esas cosas afirmó que gracias a esta situación ella se convirtió en la villana al tal punto que muchos la trataron más mal que la misma persona que mató a legarda toda esta polémica ha generado cientos de comentarios en sus seguidores puesto que creían que este tema había sido superado pero luisa al nuevamente revivir este tipo de acciones se han preguntado qué opina su actual pareja pipe bueno al ver que su novia y madre de su hijo todavía recuerda a su ex pareja y aunque luisa pidió disculpas a su familia por nuevamente tocar el tema muchos se preguntan qué pensará pipe y la familia de legarda de todo esto qué opinas de las declaraciones de luisa con respecto a su tatuaje déjanos tu opinión en la caja de comentarios y y y y y Gracias.